Hola, soy Lucho Monteros y esto es Un Libro en un Minuto. Hoy quiero hablarte acerca de Nosotros los Otros, de la prolífica escritora Leonor Bravo. Lugubre es una muchacha con una sensibilidad singular. Entusiasta de los monstruos, experta en historias de terror y lectora voraz, heredó de un tío abuelo y acaba de mudarse a una antigua propiedad que incluye mansión y bosques encantados en medio de un pueblo montañés. Fue víctima de bullying en su antigua escuela y se ha propuesto no dejar que eso ocurra de nuevo. Y mientras traba amistad con fantasmas y conoce seres maravillosos en lo profundo del bosque, debe enfrentar la brutalidad de los prejuicios y los intereses soterrados de algunos lugareños. Contada en primera persona y con un ritmo ascendente propio de las historias góticas, esta novela de misterios se mueve entre lo real y lo fantástico para abordar la exclusión, la soledad, el abuso escolar, la violencia social, la tristeza y la muerte. En una edición bien cuidada que incluye cartas, chats y mails, Nosotros los Otros, recomendada especialmente para adolescentes, está cargada de valores básicos para la convivencia como mensajes cifrados en la boca de sus personajes. Resalta, además del poder de lo femenino, se centra en aquellos que suelen convertirse en víctimas de sus pares y en nosotros, los otros, los que no solemos encajar. Esto fue Nosotros los Otros de Leonor Bravo en un minuto. Y ahora, ¿qué libro me vas a contar tú?